Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes, ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas, y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? De una militancia siempre social, Ceci. Todo, vos sabés que hasta hoy, cuando comenzamos con Adolfo, porque también es otra etapa, una etapa muy rica, porque ellos tiran la lista en el partido, a los cuatro meses que estaba gobernando Adolfo, tiran en la lista de los desaparecidos, estaba yo ahí. Y una mujer bella, que ya no la tenemos, que fue la Encita Ballesteros, vecina, se paró y le dijo, no, compañero, Ceci está viva, está trabajando en una fábrica. Bueno, compañero, tenés que ir a buscarla. Tona, aliate con Elsa y con la compañera ahí y búsquela. Yo la tengo acá como desaparecida. Y me fueron a buscar a mi lugar donde yo estaba porque ya no estaba en casa. Yo tuve que irme a mi casa porque al no comprender, mis padres tenían el horror, el miedo de que volviera a pasar o que volvieran esos, aquellos innombrables. Entonces yo dije, no, me tengo que tocar miladas porque van a seguir sufriendo. ¿Y te fuiste a vivir sola con tu hijita? Y me fui a vivir solita con mi hijita. En casa teníamos un lugar precioso porque teníamos nuestro dormitorio, una casa confortable que la hicimos con nuestras manos propias, ayudándonos y yo me tuve que ir porque no entendían ellos, no comprendían. Y yo no me enojé con ellos, yo los entendía, ellos, que el peligro acecha y hay que enfrentarlo. Entonces por eso me fui a un lugarcito muy humilde, de una queridísima e inolvidable amiga que tenía 10 años menos que yo y supo comprender en mi amistad y en mis afectos con ella. Habló con los padres y yo pedí que me alquilaran en ese lugar donde ellos me iban a poner, que era un departamentito al fondo, de un dormitorio y una cocina y un baño. Y yo lo mejoré, lo puse para dos personitas, para dos nenas. Entonces teníamos que estar confortables o por lo menos con lo mínimo. Bueno, a quienes agradeceré todas mis vidas, todas mis vidas, porque eso no se paga, no se paga, no se devuelve, no se devuelve. Tranquila porque yo hice mucho por ellos también. Estando ahí adentro me ocupé de esa familia. Rufino era empleado del servicio penitenciario, pero eran de los empleados pobres, pobres. Y yo a su hija la acompañé y la palanqué y le dije tenemos que mejorar un poco porque si no nos van a comer los piojos. Y fue así. Estuve 15 años con ellos hasta que vino esta democracia. Remando, remando. Trabajando en fábrica, trabajando. Y trabajaba en servicio doméstico en tres casas para poder tener... ¿Tres casas? Tres casas. Así, para poder tener lo suficiente para mi hijita, que yo quería que ella fuera hija de una rica o de una pudiente para que a ella no le faltara nada. No supo notar en su adolescencia si algo le faltaba, porque no eran los antojos, sino la necesidad de que ella anduviera bien abrigada, bien vestida, con pinta, con percha, con cosas que yo no había tenido. Entonces, eso fue la enseñanza de la lucha y del sacrificio. Cuando a mí me manda a buscar a Adolfo, yo dije, estoy trabajando en una fábrica, pero yo voy a hacer política si veo que voy a tener lo suficiente. Tengo una hijita que está estudiando. ¿Te fueron? ¿Cómo fue que te fueron a buscar? Sí, sí, lo juro por la Virgen Santa. Adolfo envía a esas dos personitas, que Elsa me conocía. Y un día se apareció el auto a las tres de la tarde, cuando yo llegaba a trabajar, se apareció el auto de Tona, con Elsa, a buscarme. Y no me separó, no me separé nunca más de ellos. A los 45 días que me van a buscar, despiden a cinco personas de la fábrica, y en esas cinco personas iba yo. Entonces, entera Elsa, Elsa va y le dice a la Tona, mirá, la asesino quedó sin laburo. No, tráemela, tráemela. Me vi, estuve la primera semana con Tona en la privada de ella, haciendo sobres para el interior. Y me dice un día, ¿te gustaría entrar al hospital? Yo no necesito trabajo. Ahora, te digo, no tengo estudios. Y que di que eso. Y tiene mucho que ver, Leo, porque ese papelito que abre puertas, yo lo tengo. Y después me dice, Ceci, por favor, te pido, dice, no quisiera que vayas al hospital, porque quisiera otro lugar donde vos, puedas ser feliz. Yo con el trabajo voy a ser feliz donde vos me pongas Tona. Y resulta que entra un muchacho, un compañero, Juan Carlos Casares, el pantera. Entonces le dijo, como él estaba en el canal, le dijo a Juan Carlos, necesito un lugar para acá para la compañera. Sí, ¿cómo no? Y esa misma noche me fui al canal, tuve dos horas con el director, charlando, y hace 30 que estoy acá. Estos 30 años de democracia, Ceci, el trabajo tuyo, ¿cómo es que llegás a la rama femenina? ¿Cómo? Y todo lo que hicieron. Bueno, la oportunidad la tuve, casualmente, por tener personas inmensas, mujeres inmensas. Si bien es cierto que yo venía de una patriada como juventud y lo tenía en mi cuerpo, porque esto está encarnado en nuestra alma, todo lo que pasó en la otra democracia. Es como un... lo llevas puesto toda la vida. No lo podés olvidar, no lo podés sacártelo del alma. Y además, ese dolor hasta te sirve para encarar cualquier... cualquier cosa que quieras emprender. Del dolor se aprende. Y esto no es... no es que lo diga, estoy convencida, porque ya no tengo 30 ni 40, tengo más de 60. Entonces creo que algo... algo se aprendió. Entonces entramos en una... en una movida en la rama, pues estaba el partido constituido con la rama de la juventud, la rama política, la rama femenina, la rama gremial. Todo constituía el partido, en movimiento permanente, cada uno con sus días. Muchísimo trabajo, porque había que hacer muchísimo por salir. el arranque fue lo más... los cambios abrumales, increíbles, increíbles, apasionados. Vos ibas a las charlas de Alberto y te quedabas tres días escuchándolo. Eran sueños. Sueños. Que hoy está todo vivo. Realizados. Realizados. Si querés discutirme, por favor, discutirme de lo que no se hizo. Las promesas que no se cumplieron. Por favor, que alguien me las discuta. ¿Qué descubriste en lo social? ¿Qué aprendiste? Y en lo social aprendí de que... que ojalá seamos muy pobres, tenemos que ser felices, totalmente felices. La felicidad no es tenerlo todo, sino es saber ser pobre. El pobre no puede tener sufrimientos. Debe... Somos ocho hermanos nosotros, hija. Ocho hermanos. Había que mantener. Nosotros no tuvimos la época donde se hacían tres mil casas en un año. Como ahora, bendiciones. Bendito Dios. Nosotros no teníamos. Nosotros lo hicimos a puro pulmón con mi padre, que era el arquitecto sin título, porque se agarraba los planos así, lo miraba y se los discutía a cualquier técnico. A cualquier técnico lo discutía. Ese hizo... Cortamos los bloques para nuestra casa, cuatro mil bloques cortamos y lo hicimos a pulmón. Sus cimientos, sus paredes, sus ventanas, todo, todo. Tu vida es un ejemplo de lucha y de que se puede salir siempre. A mí me gustaría que le digas a las mujeres, y a los hombres también de San Luis, que se puede. No, vos más que nadie lo sabes. Yo no soy el ejemplo de nadie. No soy el ejemplo de nadie. No, no. Simplemente, esto no son favores. Son deberes. Cuando vos te tratás de ayudar al otro, no es un favor. Y no te tienen que estar tan débil, si es la palabra, si cabe este término. Te agradece y te vive agradeciendo y te vive agradeciendo. Pero no es eso. El ayudar, el estar, el enfrentar, es un deber en un político. Es un deber en un político. No es hacerle favoreo a nadie. No es así. Yo por ahí escucho cuando los ministros les agradece a la gente y no acaba de decirle muchas gracias, ministro. El ministro no tiene esa alma de decirle no me lo agradezcas. Yo tengo que cumplir con mi deber. El Estado provincial que tiene los deberes hechos creíbles, totalmente creíbles. Estos grandes de la política argentina, visionarios, como es Adolfo, como es Alberto. Y ahora nos toca el compañero Claudio Poggi que es guapo, creíble, inteligente, creíble. Y yo le diría, como me pediste recién, le diría a la clase política de las mujeres que son tan guapas, son tan guapas, tan sinceras, tan creativas y que lleva la camiseta en el cuero mismo. Yo no sé si lleva una camiseta puesta. Yo creo que en el cuero no tenemos que tener la envidia a nadie. Sos hermosa. Sos hermosa, sabes que sos hermosa. ¿Sí? No exagere, porque me las voy a creer. Me las voy a creer. No, yo creo que, yo creo que, creo que la calle, siempre decíamos que esa universidad, que es la calle, te quita, pero también te da. la ciudad soja. madı. No, te da. No,